¡Vamos que nos vamos! ¡Tengo gambas, tengo gambitas, tengo chopitos, tengo jabón! ¡Vamos lotos! Estuvimos aquí. ¡Qué bonito! Una con nieve hasta arriba y otra sincron. Pero bueno, con nieve, cabrón. Con un montón de nieve. ¡Suscríbete al canal! 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 Me tienen candidado Todo para allá ¡Lapó! 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 Ultima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡El pedal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, tío! ¡Bueno, chavales! ¡De puta madre! ¡Ya te digo! ¡Hemos cumplido! ¡Bueno, señores! Suenan pitos y tambores ¡Muy buena! ¡Nada! ¿Y lesos? ¡No lo he conseguido! ¡Hemos llegado entero! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la rodilla, tío? Mal, ¿no? ¿La rodilla? Sí ¡Echale grasa! ¡Chavales! ¿Ha estado bien? Sí, sí ¿Ha estado bien? Esa nos ha frenado un poco Ya No, pues iba jodido, ¿no? Ya, al final ya... Al principio igual Ahora ya podemos salir fuera ¿Ya estamos hidratados? ¿Cómo no están todos? Esto es lo mejor de la ruta Bueno, esto ya... Aquí es el piccolar que es lo mejor de la ruta ¿Que tendrá? ¿No? 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 ¿No?